Este domingo 13 de septiembre, el Grupo de Contención Epidemiológica del Ministerio de Salud se trasladó al municipio de San José Villanueva, Departamento de la Libertad, para realizar 400 pruebas gratuitas de COVID-19 a sus habitantes. Es siempre la prevención, ¿verdad? Prevenir que más familias se contaminen con el virus, dar la probabilidad, dar ese beneficio a la gente que pueda tomársela sin necesidad de comprarla, y es completamente gratis. Las cabinas de diagnóstico se instalaron en el parque central del municipio, lugar a donde llegaban quienes querían realizarse la prueba. Para ellos, esa es la forma en la que pueden colaborar para no esparcir el virus. Es la prevención, ¿no? Saber si, yo no tengo ningún síntoma, pero saber si realmente estoy en una condición de acceso o exposición al virus, y por supuesto cuidar a mi familia y personas cercanas a mí. Es necesario, ¿verdad? Estar seguro uno de que, pues, no tiene esa enfermedad. Es suma importancia poder realizarnos y asistir a estos espacios, pues, porque nosotros tenemos que tener la conciencia que no solamente nosotros, porque seamos, digamos, asintomáticos, no nos va a pasar nada, porque podemos también contagiar a otras personas, a otros seres queridos. Entonces, si tienen la oportunidad de realizarse la prueba, realícensela. Los resultados se darán a conocer a través de una llamada telefónica aproximadamente en 48 horas. En la unidad de salud de la zona, ya están preparados para darle el tratamiento a los posibles casos positivos. El tratamiento también se está dando a través del gobierno central. Cada unidad de salud tenemos un kit, ¿verdad?, donde viene el tratamiento si la persona sale positiva. Recuerde, la mejor forma de prevenir el virus es guardar las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social y no salir de casa si no es necesario. Con imágenes de Enrique Salazar, para TCS Noticias, Tatiana Arevalo. Gracias. 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 Gracias.